Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa directiva, procederé a describir el modelo de emprendimiento de base científico-tecnológica del Tecnológico de Monterrey, que tiene como objetivo fomentar lo que es la innovación y el emprendimiento en un centro médico-académico, en este caso, TecSalud. Quisiera iniciar esta plática compartiendo con ustedes una gran noticia. México está ubicado en los primeros 10 países en cuanto a la producción de tecnología para la salud. En el 2021, el mercado global en salud fue alrededor de 11.9 trillones de dólares y México ocupó el octavo lugar en cuanto a la manufactura de tecnología enfocada o para ser utilizada en salud. Es decir, México generó el 4.1% del mercado global. Pero esa buena noticia dura muy poquito, porque si nosotros enfocamos esta información con otra perspectiva, podemos analizar que el 80% de la tecnología mundial tiene un registro de propiedad intelectual, pero solo, inclusive menos del 5% de la tecnología empleada en salud pertenece a empresas mexicanas. México importó 5.9 millones de dólares en dispositivos médicos y 5.2 millones en fármacos para uso en el 2021. Esto establece que México es un usuario de tecnología creada en el extranjero. Esto es muy importante y justifica el porqué tenemos que fomentar la creación de ecosistemas que propicien la innovación y el emprendimiento de base tecnológica en nuestros centros médicos académicos. Con esto, los ecosistemas basados en la innovación y la tecnología en los centros médicos podrían tener el potencial de desarrollar soluciones innovadoras de atención médica, impulsar el crecimiento económico y mejorar los resultados de la atención médica a nuestros pacientes. Algunos de los ejemplos en la Unión Americana que han tenido mucho éxito en relación a la implementación de estos ecosistemas de emprendimiento de base tecnológica es el sistema de salud del Montesinaí, la Clínica Mayo, Stanford, la Universidad de Michigan. Importante mencionar que también en Latinoamérica existen casos de éxito, como es en Brasil el Hospital Albert Einstein y el Instituto Brasileño para la Innovación en Salud. ¿Qué estrategias y procesos debemos de considerar para poder fomentar este ecosistema de emprendimiento de base tecnológica en nuestros centros médicos académicos? Básicamente, tenemos que propiciar que la investigación que se diseñe por nuestros investigadores en estos centros sea orientada a su aplicación y que también esté pensado en el desarrollo del producto consecuente de dicha investigación. Tenemos que generar o implementar oficinas de transferencia de tecnología que se encarguen de diseñar una muy buena estrategia de protección de la propiedad intelectual generada por nuestros investigadores. Hay que integrar grupos interdisciplinarios para poder precisamente generar ese desarrollo de productos. Hay que tratar de dar acceso a incubadoras, aceleradoras de esas propuestas de valor de nuestros investigadores. Darles acceso a fondos de inversión públicos y privados. Hay que participar activamente en la educación, en el entrenamiento, en el emprendimiento de base científico-tecnológica. Generar alianzas con la industria, sobre todo la farmacéutica o dispositivos médicos. Y hay que, y esto es muy importante porque duele mucho al emprendedor, hay que generar un entorno regulatorio para apoyarlos y diseñar una estrategia regulatoria que les permita avanzar en la madurez de su desarrollo. A continuación les voy a presentar un video que describe precisamente este modelo de emprendimiento base tecnológica, el tecnológico de Monterrey, y van a ver cómo se puede aplicar a un centro médico académico. Les presentamos el modelo EBCT, es decir, el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Las fases del modelo son encontrar, balancear y crear y transformar. Dentro de un ecosistema de emprendimiento basado en la innovación, todo empieza con una idea de solución a un problema, ya sea una prioridad de la institución o una necesidad específica. Y lo que buscamos es validar el potencial de dicha idea. En paralelo se va documentando cada proyecto, formando una fuente de información que nos ayuda a entender y mejorar los procesos de manera continua. Este sistema se vuelve así nuestro mirador. A la vez que vamos integrando un portafolio de innovación, generamos aprendizajes y retroalimentación para el ecosistema. En esta primera etapa, si se valida que la idea representa una oportunidad real, iniciamos una ruta de desarrollo. Si no, la idea es documentada eventualmente como parte de una investigación en curso. Por ejemplo, existen cirugías complejas, con muchos riesgos, como las de la viabilidad, y existen pocas formas de entrenamiento. Por esta razón, un equipo interdisciplinario de investigadores del área de medicina, machine learning, robótica y realidad inmersiva, desarrollan simuladores de nueva generación para permitir un entrenamiento hiperrealista, pero sin paciente. En la ruta de desarrollo, a través de diversas fases de maduración, prototipado y pruebas, aquella solución que salió del laboratorio se va transformando en un producto mínimo viable que ahora puede ser validado. Si no pasa esto, nuestro desarrollo queda suspendido hasta que pueda pasar dicha valoración. Consideremos que nuestro desarrollo completó exitosamente su validación. Los investigadores encontraron el hardware y software adecuados e introdujeron inteligencia artificial para crear escenarios específicos. Las instituciones médicas muestran mucho interés por el producto. Llegó la hora de transformar ese valor. ¿Cómo vamos a llevar a la sociedad esta innovación? Desarrollamos una estrategia de negocio y tomamos decisiones. ¿Tiene potencial de licenciamiento? ¿Se desarrollará con un socio dentro de una empresa o será un spin-off? El Comité Técnico establece que se tiene potencial de licenciamiento y que esta empresa será un co-desarrollo. Buscamos aliados y recursos para lograrlo. Nuestros clientes serán instituciones médicas, públicas y privadas. Así es como este modelo nos guía en el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Inabio dice que el emprendimiento de base científico-tecnológica es fácil, sobre todo en el sector salud. Esta imagen representa ese embudo en donde, en la base, hay muchísimas propuestas de valor y conforme vamos avanzando en su evaluación, en su progresión en la madurez tecnológica, vamos viendo cómo cada vez son menos. Y no bastando con eso, aquellas que llegan al final, es importante mencionar que después de dos años que han salido al mercado o han salido a tratar de incursionar activamente como un spin-off, después de dos años, solamente dos de cada diez van a subsistir. Entonces, no es fácil el camino. Tenemos por eso que integrar estos ecosistemas que sean muy favorables, que sean muy eficientes y que permitan que ese talento que tenemos en México pueda desarrollarse por esta ruta, la ruta del emprendimiento de base científico-tecnológica. Finalmente, y como resumen, quisiera comentarles que el fomento a la innovación y al emprendimiento de base tecnológica es muy importante. Mediante el mismo podemos liberar ese potencial de todos los profesionales de la salud y todas aquellas áreas que son afines o que pudieran complementar la actividad profesional de la salud para poder emprender. Como resultado, tendríamos innovación, tendríamos avances científicos, tendríamos soluciones a problemas médicos no resueltos, generaríamos la transferencia de conocimiento y tecnología, fomentaríamos el emprendimiento, se generan ingresos y sostenibilidad, es decir, beneficios económicos, atraeríamos talento para que quisieran integrarse precisamente a estos centros académicos, médicos académicos, y, algo muy importante, mejoraríamos significativamente la atención a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.